¿Qué es lo que es mi gente? Yo soy Elit Jiménez y nos encontramos aquí en el Monumento de Santiago donde como ustedes ven a mis espaldas tenemos todos los muchachos de SMA Talent o más bien los fanáticos ustedes saben SMA Talent lo que fue una vez tú te toques el favorito entonces en el día de hoy se estará presentando lo que es la nueva generación para eso vamos a hacerle una cuanta pregunta a la gente para saber qué es lo que es con qué es lo que y nada, vámonos para allá a preguntar porque qué se puede hacer de todos los muchachos que presentan, ¿para ti cuál fue el favorito? ¿Para mí? ¿Para ustedes cuál fue el favorito? La Mayone. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? No sé, como muy amable, cosas así. ¿Y qué tú esperas que se haga de diferente este año? ¿Qué tú esperas a ver que ellos hagan algo diferente? Otro nuevo contenido. Te voy a hacer una pregunta polémica. ¿Entre Ashley Montero y Kei Guzmala? Ashley. ¡Ay Dios mío, mi gente! Bueno, pues de los nuevos que presentan aquí, ¿cuál es tu favorito? Ninguno. No, porque esta muchacha, ven, ven, esta muchacha, ven, ven. Lo que a mí me gusta son Christine y Joska. ¿Y para ti cuál tú crees que es una bonita pareja? Rafael y Christine. ¿Qué tú piensas que va a ser diferente lo que ellos van a hacer? No saben. Bueno, ustedes tienen trabajo fuerte, tito, que sorprendan al público. ¡Ay, ay, ay! Me siento feliz aquí. ¡Fabuloso! ¡Ricotodo! ¡Aaah! ¡Ey, es de los míos! Yo y yo lo que trajo acá. Esta niña, Eli y a ti, el camarógrafo, son de los míos. ¡Ey! Para ir a seguirlo en sus Instagram, rico todo. ¡Ey, more, mira, dime, explícame, ¿cuáles son tus expectativas para esta nueva generación? ¿Qué tú crees que ellos van a hacer de diferente? Que no le den bullying lo primero. Claro. Que se aguanten al bullying segundo. Y que me den mi payona tercero, porque de las primeras generaciones salí yo. Muchas gracias. Así mismo, coño. Y hay talento, dígale, more. Dígale que usted tiene talento, bebé. ¡Ah, yo sí, porque! Güey, síganlo, porque es una receta de comida, miren. Que se va a chupar. Que te pongo, mira, chipotea. Ya tú sabes. ¡Chilletera! ¡Way! ¿Cuál es tu TikTok el favorito de lo que están aquí? Ninguno. ¡Ander! ¿Y por qué no te gusta ni este que él, ni él, ni él? No, me gusta yo mismo. Ah, pero está bien. ¿Cuál es tu TikTok el favorito de lo que están aquí? Ninguno. ¿Te gusta él? ¿Te gusta él? ¿Y TikTok el favorito mío soy yo? Doño, pero estos muchachos tienen claro lo que quieren. ¡Señores, miren con quién yo estoy! ¡Con Darwin! Darwin, dime a ver, ¿qué es lo que tú piensas de esta nueva generación? ¿Qué va a ser diferente? Bueno, yo pienso que esta generación viene renovada y con muchos cambios. Positivos. ¿Y cuál tú crees de lo que están aquí que la puede dar? Que tú digas, coño, se mero y salió pa'lante. Jenny Camacho. Ay, señores, y dile a la gente qué es lo que tú haces más o menos en TikTok. Bueno, yo hago todo tipo de contenido, bailo, actúo, canto, de todo. Mira, déjame hacerte una pregunta controversial. Ok. ¿Qué tú piensas de esta vaina, del premio de tu ídolo favorito? ¿De Dios sí o no? De eso no puedo opinar, porque es algo muy personal, pero... ¿Cuál es tu TikTok favorito de lo que se encuentran aquí? Oscar. Oscar. ¿Qué tú te esperas de esta nueva generación? De los nuevos chicos que presentaron. No sé. ¿Tú por lo menos te soñabas o esperabas ver a Key Guzmán, a Elber Sánchez por aquí? No. ¿Y tú? No quería verlo, pero no... Pero no te lo esperabas. ¿Y tú de los que están aquí, cuál es tu TikTok favorito? Christine y Oscar. Ah, esas mujeres siempre le van al cuello. ¿Para ti cuál fue el favorito, el favorito de lo que se revelaron en esta nueva generación? Rafael. Oye, pero Rafael, te han mencionado un par de veces. Rafael, Garvela, Lénica Macho, Pamela. Y una pregunta bien seria. ¿Le gustó la canción de Cajita de Regalos? Claro. Ah, pues está heavy. Esta gente está en eso, Garvela. Sácame canciones. Otra pregunta controversial, controversial, controversial. ¿Tú piensas de verdad que Key Guzmán está preñando? No. Sí. No. Sí. 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 Está preñando. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta controversial. Ah. Para ti, de la nueva generación, de tu TikTok favorito, ¿quién tú piensas que la va a dar, que la va a romper? Christine, como siempre. Ya. ¿Y qué expectativa tú esperas de que se haga diferente este año que no se vio en los anteriores? Bueno, los chicos tienen proyectos diferentes, que es de hacer contenidos originales. Y realmente a mí me gustaría ver cosas, como tú dices, que los demás no hayan hecho, que no sea lo mismo de siempre. Ah, pues ya tú sabes cuál para ti es el mejor TikTok que el de la casa. Mencioname unos cuantos. Bueno, está. Te voy a mencionar viejo, porque aquí me gusta traer controversia. Está Elbert, está Kate, está Ashley, está George, está Damian, Karen Cantina. Ay, Dios mío, ¿por qué Elbert? Es el mío que yo veo. ¿Qué tú le dices ahí a Eligio, que está viendo esta entrevista, que debe volver a hacer la paz con Elbert, sí o no, para traerlo para acá? Yo no sé de eso, yo no sé de eso. De los TikTok que presentan aquí, ¿cuál fue tu favorito? Un favorito, un favorito. Christine. Christine. Y Camila. Y Camila. Entre Elbert Sánchez y Karen Cantina, ¿cuál es mejor? Elbert Sánchez. Ay, Dios mío, qué destrucción. Los que me voy a entrar aquí son Gemayoli, Compota y Christine. ¿Y tú crees que ya, que los demás no sirven? Ellos son buenos todos, pero es que también Anthony es el mejor. Ay, Anthony, mi amor. De los que se presentaron de esta nueva temporada, ¿cuál para ti fue tu favorito? Están buenos todos, no sé. Es la menor, la menor. La menor, ¿y qué es lo que hace la menor? De todas maneras, su persona. ¿Y la Benite? ¿Tú ha visto la Benite? Sí, también, ella va acá también. ¿Cuál es de la casa? De la casa de la Tito, que es tu favorito. Todas las mujeres son buenas, todas las mujeres están todas chicas. ¿Pero qué quiere decir que tú sigues eso por las mujeres? Claro, por las mujeres. Pero para mí, Melissa Rodríguez, para mí. Entre Karen Cantina a Elbert Sánchez, ¿cuál está más bueno? Elbert Sánchez. Elbert Sánchez. Señores, son demasiada gente, no nos va a dar tiempo para entrevistar a todos carajitos, porque tienen una euforia grandísima. El hijo va a tener que traer un par de pastillas para carme tus nervios. Pero ya ustedes pueden ver, señores, que ellos se sienten muy contentos y esperan cosas diferentes para esta nueva generación. El hijo tiene trabajo fuerte. Vamos a poner a los muchachos a hacer cosas diferentes, porque vi como que están cansados de los bailecitos y las cositas. Entonces, vamos, vamos, vamos a poner a esta nueva generación a que lo dé todo. Ya ustedes saben, señores, pongan ahí en la caja de comentarios dónde ustedes quieren que sea el próximo Junte y cuál es su TikTok favorito. Si usted no pudo salir en esta entrevista, recuérdese que los comentarios están habilitados para que dé su opinión. Y ya, pues nos vamos de aquí, porque ¿qué se podía hacer? ¡Gracias!